Un puente se quebró justo en los límites de los municipios Cerro, Plaza de la Revolución y Marianao, en los terrenos de la antigua fábrica La Polar, donde fue necesario evacuar a un grupo de familias por la acumulación de agua y el consecuente desforte del río Olmendares, que anegó la zona debido a las fuertes lluvias que este viernes afectaron La Habana.